Decíamos recién que la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, autorizó la venta libre de este test rápido que detecta el coronavirus en 10 minutos. Es de origen chino y, por supuesto, que se indica que debe aplicarlo y sostenerlo, desarrollarlo, un profesional de la salud. Pero la comercialización en sí ya generó polémica y hay, por ejemplo, provincias como Córdoba que se abstienen a la venta, o sea, se resisten a ponerlo a la venta, al menos a venta libre, al público, a lo mejor a instituciones en donde trabajen profesionales de la salud que puedan aplicarlo y que puedan manipularlo correctamente. Pero nos lo va a explicar, como decíamos recién, Germán Danieli, que es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Germán Paula, lo saluda. Buen día. Hola Paula, buen día. Gusto en saludarte. Igualmente. Bueno, ¿cómo es la situación en Córdoba respecto de la venta libre de este test que decíamos recién? Bien, como bien hiciste la introducción, el AMA lo autorizó en la venta de este test en farmacias. Nosotros recibimos una resolución del Ministerio de Salud de la provincia donde decía que estaba prohibida la venta de este test a particulares y solo se autorizaba la venta a laboratorios bioquímicos o a instituciones autorizadas para tal fin. Así que nosotros entendemos la resolución de la provincia, ya comunicamos a nuestra resolución y entre todos demos las garantías necesarias que están necesitando, que están meditando esta situación, ¿no? Así que entendemos los fundamentos del Ministerio, los compartimos y por eso hemos comunicado a nuestras farmacias que se manejen con absoluta responsabilidad al respecto, ¿no? Ya que el test lo tiene, como bien lo decías vos, que llevar adelante por incumbencia un personal idóneo, ¿no? Entonces, la verdad que permitir la venta a un particular, primero que no sabríamos si estaría haciéndolo bien, si estaría interpretando bien los resultados y tampoco tenemos la garantía que no estaría. Entonces, compartimos los fundamentos. Perdón, Germán, pero justo se entrecortó en una parte que me interesaba que se escuche, que es uno de los argumentos de ustedes es que quieren que los datos sean cargados públicamente, oficialmente y que de manipularse individualmente las personas esto no ocurriría. ¿Es así porque justo se cortó y no te pude escuchar decirlo? Sí, esos son los fundamentos del Ministerio, ¿sí? Inclusive la dispensa estaríamos nosotros autorizados a hacerla, como te decía, a laboratorios bioquímicos, a instituciones habilitadas para tal fin, que estén registrados en el sistema de vigilancia epidemiológica, ¿sí? Para garantizar que todo paciente testeado sea cargado en este sistema y sea monitoreado por la autoridad sanitaria. Entonces, coincidimos con esos fundamentos, por eso, insisto, hemos comunicado a nuestra farmacia que maneje esta situación con absoluta responsabilidad. Claro, hay determinada cantidad de farmacias colegiadas, seguramente, ¿no? Hay profesionales colegiados. ¿Qué porcentaje ustedes estiman que puede quedar afuera de la colegiatura que puedan, sí, vender este test libremente como lo autoriza ANMAT? No, hay una resolución que la van a tener que acatar a la farmacia independientemente si pertenezcan o farmacéuticos, si pertenezcan o no al colegio de farmacéuticos. Lo que nosotros estamos haciendo es comunicar a nuestras más de 1.700 farmacias cuál es la situación, cuál es la resolución. Y, como te decía, insistimos que a través de esta comunicación tomemos conciencia de la importancia de priorizar lo sanitario antes de lo comercial, ¿no es cierto? Entonces, también hay que decir que las candidatas que han llegado son muy pocas. Son 50.000 test los que han llegado, o sea, que eso es absolutamente nada. Si empiezan a llegar, aprovechamos nuestra red de farmacias para poner la disposición del sistema sanitario, dado que los centros de testeo están saturados. Entonces, estamos pensando en llevar alguna propuesta donde, tal vez, la farmacia es con un profesional bioquímico a cargo del testeo e informando a la autoridad sanitaria podamos generar más puestos de testeo, que es eso. Todos los expertos del mundo dicen que una de las herramientas fundamentales para adelantarse a los tiempos de esta pandemia es testear lo que más se pueda. Claro. Entonces, bueno, creemos que tenemos que esta situación convertirla y darle valor agregado a la resolución del ministerio, poner a disposición nuestras redes de farmacias y tratar de, con el profesional idóneo, el profesional que por incumbencia puede llevar adelante la realización de este test y nuestro canal de distribución, podamos acercar una propuesta tendiente a garantizar el acceso a este tipo de test a mayor cantidad de pacientes. Estamos hablando del laboratorio Hand Show Inmuno Biotech Co-Limitado, que es el único autorizado para la venta libre en farmacias y que habla de conocer el resultado de COVID-19 en 10 minutos con un nivel de sensibilidad del 96,8%. ¿Esto es factible de que en Córdoba sea vendido o proveído, digamos, o provisto, perdón, a farmacias y a laboratorios e instituciones en donde sí haya profesionales para que lo puedan usar? ¿Sí? Sí, sí, por eso, eso es la diferenciación que hacemos, justamente, hoy nosotros vendemos otro tipo de test, ¿sí? Lo que no podemos hacer nosotros es hacer la determinación porque es una incumbencia de los profesionales bioquímicos, no sucede muchas veces en el interior donde no hay otra cosa que una farmacia, que la Secretaría de Salud de esas localidades, cuando se quedan sin este tipo de insumos, recurren a la farmacia para abastecerse, ¿no? Entonces, todas esas situaciones hay que analizarlas, hay que discutirlas, hay que respetar las incumbencias de cada profesión, nosotros no queremos interceder en la incumbencia de los colegas bioquímicos ni en ningún otro profesional, pero entendemos que esto hay que, si va a estar disponible con una cantidad considerable, que hasta ahora no está sucediendo, ver de qué manera podemos incorporar este test para testear a mayor cantidad de gente posible, entendiendo que nuestras farmacias están distribuidas casi estratégicamente a lo largo de toda la provincia, ¿no? Entonces, con el personal idóneo podemos convertirla en centro de testeo, para decirlo de alguna manera, informando a través del colegio los resultados al ente, a la autoridad sanitaria. Claro, y que esos datos entren en el listado oficial, ¿no? Es importante que queden registrados esos datos, porque si no se perderían, ¿no? Sí, es muy importante que esté todo registrado en el sistema de información epidemiológica, por eso compartimos y avalamos la resolución y no hemos puesto ningún reparo, insisto, lo que te dije recién, priorizamos los sanitarios antes que los comerciados, que lo que necesito tenemos que ser absolutamente responsables, respetar las incumbencias de cada uno de los profesionales y dar garantías al sistema sanitario, ofreciendo soluciones, no generando problemas. Imaginate que un paciente particular que acceda a este test, primero no tendríamos la certeza que se lo va a hacer con un profesional idóneo, que es lo que estamos diciendo. Segundo, si no se lo hace bien, después, ¿cómo va a interpretar el resultado? ¿Cuál va a ser la postura de este paciente frente a ese resultado? Entonces, nos parece que está bien que la venta al paciente particular esté prohibida y que sea en este tipo de test manipulado por personas idóneas y que estén incitando en el sistema de información epidemiológica. Claro, bueno, recordemos que es la toma de muestra en la garganta y en las fosas nasales, ¿no? En la nariz. En la nariz. Entonces, claro que, bueno, además es muy molesto y eso lo tiene que hacer alguien que conozca del tema, ¿no? Un profesional idóneo. Le agradecemos, Germán, el contacto, como siempre, en Punta de la M. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted, Paula, que tenga un buen día. Gracias. Era Germán Daniel, entonces, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, porque el ANMAT autorizó este test rápido, de origen chino, pero Córdoba tiene estos argumentos que esgrime recién Germán en la nota para que las farmacias no lo vendan de venta libre al público, sino en instituciones en donde sea manipulada por gente capacitada y profesionales de la salud que después puedan trasladar esa carga de datos al sistema de cargo oficial. Nos vamos a ir a una pausa y ya venimos con más Punta de la M. ¡Gracias!